Hoy día tengo un baby shower de un amigo que tiene 10 años menos que yo Motivados Radio, motivados, la radio, ¿qué haces tú? ¿Estamos esperando? Sí, estamos en el aire Estamos aquí en esta celebración porque soy de mi hija que estoy esperando Estoy embarazado Gracias a él está embarazada, ahí estamos en el baby shower Invitamos a Saucito para que venga a participar Porque él es de la familia Este es el baby shower pero con la familia No, porque Saucito es de la familia Mi hermano Saucito Nooo Al ver a Bastian y a Araceli Organizar su baby shower Me hizo pensar que existen dos tipos de personas Está la persona que quiere autorrealizarse profesionalmente, tener experiencia, viajar Y descarta totalmente el formar una familia O en realidad, de rigor, tener hijos Y está por el otro lado que, aparte, dentro de la autorrealización La persona incluye formar una familia Y estamos nosotros Aún no sabemos qué hacer No tenemos idea Si es que somos parte del primer grupo o del segundo grupo Y este último grupo Somos los que nos falta convicción Cuando siempre pienso esto Llego a la historia de cómo mi papá Se casó con mi mamá Y es una historia de convicción Y tiene protagonista a mi viejo Al principio de los 70 Mi viejo estaba haciendo el servicio militar En el regimiento Maipo del Paraíso Mi mamá era una escolar de 17 años Y ellos dos vivían, entre comillas, en el mismo barrio Pero mi papá conoció a mi vieja Cuando esta última iba a visitar a su hermano Mi tío Keno Entonces ahí se conocieron En lo cual llevó a comenzar una relación Un pololeo que se empezó a poner más serio Entonces mi papá tenía la intención de casarse con mi vieja Pero había alguien que no le gustaba la idea De que mi mamá se casara con mi papá Ya que mi papá tenía cierta reputación de mujeriego Dentro del barrio Entonces mi abuela no quería que esta relación se realizara Pero mi viejo tenía la convicción de que quería estar con mi vieja Entonces Bajo el contexto social En donde estaban insertados A mi papá se le ocurrió El único plan que Sentía que podía funcionar Se lo propuso a mi mamá Mi mamá aceptó Y así fue como mi vieja Quedó embarazada de mi hermana mayor Dentro de este contexto social y temporal Había una sola cosa que hacer Tenían que casarse Gracias a la convicción de mi viejo Lograron Estar juntos Pero mi abuela aún no aprobaba la relación Así que mi viejo se presentó frente a mi abuela Y le hizo una promesa Tomó desde su convicción una promesa De proveerle siempre a mi mamá y a sus hijos Y que nunca le iba a faltar nada Promesa que cumplió Y que después con el tiempo Hizo cambiar de opinión a mi abuela Entonces siento que mi viejo logró todo esto Con 20, 21 años A solo base de convicción Gracias a ti No olviden de suscribirte a mi mamá No olviden de suscribirte a mi mamá Y que comenta a mi mamá No olviden de suscribirte a mi mamá Vamos a compartir con esta invitación Que es suavemente Tal vez en la invitación Que es una Iowa Vamos a compartir con el tiempo Y que eso significa Lo enoje duro Todo el tiempo Estar juntos Porque es 가 straight Lo enoje de la misma Vamos a compartir con muchas veces Gracias.